¡El cambio soy yo! ¡Revolución sin revolución! ¡Sean todos bienvenidos a su programa El Cambio Soy Yo! Transmitimos desde el hermoso puerto de Veracruz para el mundo solo por Rescalendaria Radio, la radio con conciencia por www.lanuevaluzradio.net Somos Carla y Juan de Códigos del Ser y nos pueden ubicar en el ciberespacio a través de nuestro correo info arroba códigos del ser en facebook.com diagonal códigos del ser por twitter en JO Códigos del Ser o en nuestra página web www.códigosdelcer.com Nuestra intención a través de este programa es conectar contigo de nuestra esencia a tu esencia establecer un flujo constante de dar y recibir de darnos cuenta de que hoy yo soy porque tú eres y viceversa este programa es acerca de la guía no porque sepamos más que tú sino porque entre más nos acompañemos en el camino más fácil se nos hará caminarlo Iniciemos pues con el tema del día de hoy Desintoxicándote emocionalmente Así como buscamos desintoxicar nuestro cuerpo físico para recuperar nuestro bienestar y un funcionamiento del mismo adecuado debemos buscar desintoxicarnos emocionalmente nos gustaría decirte que dicha desintoxicación es algo fácil pero no es así pues conlleva hacer una revisión profunda sobre situaciones de nuestra vida que normalmente no son placenteras pero como alguien diría así como te digo una cosa te digo la otra y la otra es que esta desintoxicación es lo más importante para lograr un cambio palpable en nuestras vidas confrontarnos emocionalmente en especial cuando trabajas con sentimientos que han secuestrado tu felicidad durante mucho tiempo y hacerlo aún sabiendo que va a ser una tarea muy dura es lo que cambiará tu vida para siempre pues como lo hemos venido hablando esto significa que nos hacemos responsables de nuestra vida Existe una lista enorme de sentimientos que manejamos día a día y que nos alteran apenas abrimos nuestros ojos después de dormir si es que pudimos hacerlo hacemos uso de la palabra sentimiento pues consideramos que solo hay dos emociones miedo y amor blanco y negro las escalas de grises son los sentimientos y también porque es algo que físicamente percibes estos son la gasolina que da vida a nuestras actitudes durante el día y todas ellas son el resultado de un ego herido un ego que toma vida propia bajo la asunción de que está solo separado y en constante peligro si somos bien sinceros tenemos que aceptar que al menos una vez nos hemos escuchado decir nadie me entiende nadie me comprende o nadie me quiere o me aprecia nadie me ayuda etcétera vamos a un corte musical y seguiremos tratando este interesante tema ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Es muy interesante aclarar que el motivo de existencia del ego es justamente prevenirnos del peligro, pero del peligro físico, algo así como no meter las manos al fuego para no quemarnos, auxiliar los movimientos energéticos que hagan frente a la situación o proveer los medios de huida. El caso es que algunos sentimientos nos generan tal sufrimiento que nuestros cuerpos físicos se ven comprometidos y el ego no va a permitir que eso llegue a niveles extremos, por lo que empieza a construir excusas, capas, máscaras y a veces hasta una nueva personalidad para mantenernos seguros. Claro que podríamos extendernos al hablar del ego y sus múltiples facetas y funciones, pero les aseguramos que esta es la más relevante. Un ego herido es un problema serio que no se aleja tan fácilmente, aun cuando él haga todo lo necesario para que pienses que todo está bien, no hay forma de que desaparezca. Al menos usando los métodos convencionales como obtener logros, educarte, casarte, divorciarte, hacer dieta, negociar, ganar dinero o lo que se te ocurra para salir del problema. No podemos manipularlo, manejarlo o controlarlo. Pero no te sientas mal, porque en vez de enfrascarte en una batalla en contra de tu ego, puedes darle lo que quieres, seguridad, compasión, amabilidad, comprensión, amor y reconexión con todo tu ser. De esta forma, esta desesperada y agonizante parte de ti comenzará a sentirse verdaderamente segura y permitirá que cosas buenas lleguen a tu vida, cosas que te nutran emocionalmente y te den placer y paz. Vamos nuevamente a un corte musical y regresaremos con algunos consejos prácticos para ayudarte a eliminar la toxicidad de las emociones. ¡Gracias! 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 total. Esto será como sacarlas a la luz para que puedan apreciar la transformación natural que se lleva a cabo cuando haces conciencia de ellas. Poco a poco notarás cómo tu energía y entusiasmo regresan a ti, mientras gradualmente desaparecen las actitudes de autosabotaje. Esto te dará la sensación de libertad y vivirás sin sentirte más o menos que los demás. Siempre tienes al menos dos opciones. Una, o tus emociones y sentimientos tóxicos te usan, o dos, tú las usas a ellas. Por ejemplo, digamos que has venido guardando un coraje terrible contra todo lo que hay. Bueno, pues puedes seguir dejando que explote y causar más problemas en tu vida, o puedes aprovechar el poder inherente de ese coraje reprimido y alzar tu voz con fuerza en pro de acciones de ayuda universal y o de un bien más elevado. Recuerda que emoción significa energía en movimiento, así que utiliza esa energía para encender el motor de cambio. Reconectate con tu ser superior, quien siempre se siente bien, inspirado e inspirador, empoderado y empoderador, abierto a todo cambio, pues sabe cómo establecer límites saludables. Tú decides, como siempre, si sigues eligiendo vivir tus emociones y o sentimientos como enemigos y seguir la vida que llevas, o como aliados, para permitir que esa vida plena salga a la superficie. Desintoxicarte es tu elección y responsabilidad. No depende de nosotros, ni de tu mamá, ni de tu papá, ni de la sociedad, de las personas que te rodean, de los terapeutas o quien sea. La decisión es tuya. Nosotros simplemente te decimos que sí se puede. A veces no lo vas a poder hacer solo, por lo que siempre es recomendable y sano que acudas como un profesional. Repítete, el cambio soy yo y cambia tu mundo. Somos Carla y Juan de Códigos del Ser y te recordamos, puedes mandarnos tus dudas, comentarios o solicitar sesiones personales o cursos a través de nuestro correo info arroba códigos del ser punto com o en facebook.com diagonal códigos del ser, en twitter jo códigos del ser o en nuestra página web www.códigosdelcer.com Este fue tu programa, el cambio soy yo. Evolución sin revolución. Muchas gracias por hacer presencia y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Just say yes, just say there's nothing holding you back It's not a test, nor a trick of the mind, only love Just say yes, cause I'm aching, I know you are too For the touch of your warm skin as I breathe you in El cambio soy yo Evolución sin revolución Evolución